La rompedora boda de Harry y Meghan, más famosos que monarcas. Tras meses de expectación, el príncipe Enrique y la estadounidense Meghan Markle se han convertido hoy en marido y mujer en una ceremonia en la que las grandes ausencias, como la del padre de la novia o los miembros de la realeza europea, han contrastado con invitados de renombre. Entre estos últimos, los que más interesan despertado han sido el exfutbolista David Beckham y su mujer, la ex-spicegél Victoria Beckham, que tan solo han encontrado otro matrimonio digno de competencia, el formado por el actor George Clooney y la abogada Amal Clooney. Tanto Victoria Beckham, de 44 años, como Amal Clooney, de 40, se cubrían, tal y como dicta el protocolo, con sendas pamelas en la cabeza, la más llamativa la de la mujer del actor estadounidense, de un amarillo mostaza a juego con su vestido. El cantante Elton John también se encontraba entre los 600 invitados VIP que pudieron hacerse con un asiento en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde tuvo lugar el enlace, mientras que otros 1.200 ciudadanos de a pie tuvieron que conformarse con seguir la ceremonia desde pantallas gigantes situadas en los jardines de la fortaleza. Está previsto que Elton John, tal y como hizo en 1997 en el funeral de su amiga y madre del novio, la princesa Diana de Gales, cante una canción en la recepción que sucederá al servicio religioso, en el salón de San Jorge, utilizado habitualmente para cenas de estado. Otro conocido cantante que no ha querido perderse el acontecimiento del año en el Reino Unido ha sido James Blunt, quien ha acudido acompañado de su esposa, Sofía Guellesley, hija del duque de Wellington. La presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el actor británico Idris Elba o la tenista Serena Williams también han querido acompañar a los novios en un día tan especial, así como parte del elenco de la serie Sweets, que la novia protagonizó desde 2011 a lo largo de siete temporadas. Gabriel Masch, quien da vida a Harvey Specter en la ficción, Patrick J. Adams, que interpreta al esposo de Meghan en la pantalla, Mike Ross, o Sarah Rafferty, la asistente ejecutiva Donna Paulsen en la serie, han acompañado a su antigua compañera de reparto en día de su boda. La familia real británica, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas de los más de los más cien mil curiosos que se han acercado hoy a Windsor, con la matriarca, la reina Isabelí y su marido, el duque de Edimburgo, a la cabeza. El padre del novio, el príncipe Carlos, quien acompañó a Markle hasta el altar, así como su mujer, la duquesa de Cornwallis, no se han perdido el evento, como si ha tenido que hacer el padre de la novia, Thomas Markle, de 73 años, por problemas de salud. El progenitor de Meghan Markle ha sido la gran ausencia de la ceremonia, por haberse tenido que someter a una operación de corazón esta semana en México, su lugar de residencia. Tampoco se ha dejado ver a ninguno de los miembros de las casas reales europeas, ni políticos británicos ni internacionales, aunque eso no quitó a la primera ministra del Reino Unido, Teresa May, de felicitar hoy por Twitter a la pareja y expresarle sus mejores deseos. Ha sorprendido la presencia de dos exnovias del príncipe Enrique, Chelsea Davi, con la que mantuvo una intermitente relación durante siete años, y Cressida Bonas, su pareja de 2012 a 2014, mientras que el ex marido de Meghan Markle, el productor Trevor Engelson, con quien permaneció casada de 2011 a 2013, no ha sido invitado al enlace. ¡Suscríbete al canal!